El Virra, en los controles, Jerison el deseado, la Prada, mami, tú eres mi princesita Tú eres mi princesita, y yo soy tu principito Baby yo te quiero fila, ven regálame un besito Ay tú eres mi sirenita, y yo soy tu sirenito Y cuando te tengo cerca, yo me pongo moradito Y cuando te tengo cerca, yo me pongo moradito Me pongo moradito La única princesa de este templo, la única mujer que amo y no me arrepiento Nunca hubiera sentido lo que por ti siento Eres mi vida, mi fuerza y también mi aliento Cuando estoy contigo baby, me siento contento Eres mi vicio, aunque no lo crea Un vicio que no cura ni hogares crea Yo soy tu loco, tú eres mi loquita Ame el favor, o sé que ame esa boquita Tú eres mi loquita, y yo soy tu loquito Baby yo te quiero pila, ven regálame un besito Tú eres mi loquita Ven, ven baby, te construí el castillo Solamente falta que te ponga el anillo Yo quiero estar contigo hasta llegar a viejito Y andarle en un batón Y que no entierren juntos en el mismo panteón Y que la gente nos recuerde como el único amor Que se amó hasta la muerte Ese es mi deseo y se me va a cumplir Si yo no estoy contigo es lo mismo que no existir Elvirra, en los controles Jerison el deseado Mami, tú eres mi princesita Tú eres mi princesita Y yo soy tu principito Baby yo te quiero pila Ven regálame un besito Ay, tú eres mi sirenita Y yo soy tu sirenito Y cuando te tengo cerca Yo me pongo moradito Y cuando te tengo cerca Yo me pongo moradito Me pongo moradito Las mujeres que están activas con uno La bebé inolvidable La pequeñita coquetica Que sigue nuestra música Yo, que lo que El deseado de telao La chiqui cotice Las consentidas Charina Yo, elvirra que te involucrao La chiqui cotice Gracias por ver el video.